Es que en qué seré ya Está yendo todo aquello que no pudo ser Arrastrando este corazón Escribiendo el amatura Es tuyo Es siempre serena Está yendo todo aquello que no pudo ser Arrastrando este corazón Escribiendo el amatura Arrastrando este corazón Arrastrando este corazón Arrastrando este corazón Arrastrando este corazón Arrastrando este corazón